Bienvenidos de nuevo a Outlast en lo que puede ser el último capítulo de la serie. Así que vamos con ello, sí. Recordemos que vimos una película extraña que hablaba de las atrocidades de Wernick. Conseguimos la llave y aquí estaba uno de los dos locos con un machete. Parece que se ha ido mejor. No quiero ver su sucia desnudez. Oye, a mí no me cierren la puerta así, ¿eh? Hijo de perra. A mí no me cierren la puerta así. Cabrón. Vale. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Oh, coño, ¿otra cocina? ¿Cuántas cocinas tienen aquí? Vale, los whatsapps que me mandaron en el capítulo anterior, o en el mismo capítulo, si al final acoplo esta parte con la anterior, eran de Raspusky barra DVJ barra Samuel Pinto, que quería que siguieras grabando Sainz. Como ya se ha pasado un last, le he preguntado que si me queda mucho, y me ha dicho que no del todo. Así que le he dicho, pues te esperas que me voy a acabar un last. Así que vamos a ello. It's time to finish this fucking shit. Vale. Veamos que no es una trampa. No es el cura. Es un loco, ¿verdad? Sí. Vale. Casi me acerco un loco. Ah, vale. No sé por dónde tengo que ir. No lo sé. Ahí hay una mujer con muchas lucecitas, pero no lo llevo... Bueno, voy a... Oh, es por aquí. No me lo esperaba. Nunca lo hubiera adivinado. What the fuck? Sí, es raro que no aparezca nada. Es raro que no se abra esa puerta. Y aparezca alguno para meter presión. What? Esto... What? Y... ¿Cuál se supone que es el punto de venir hasta aquí? Me pregunto yo. Como jugador de... Uf. Uf. Había visto algo que no existía. Pero bueno. Anda. Pues no tengo ni idea. ¿Usted me tiene que decir algo? Joder. Pero qué guarro que sois aquí, ¿no? Perdón. Uno de estos... De estos nudos que vienen al azar. Y que nada de eso se espera. Joder. Vale. Aquí... Hay que haber algún monstruo. Porque pensándolo bien... Esa escalada tiene que ser para huir. Vamos. Es lo que pienso yo. Yo como siempre espero equivocarme y que no haya ningún tipo de monstruo. Vale. Si me... Si tengo que elegir esto tiene pinta más de ser una sala sin nada que podamos explorar. Si es que este es tonto. Yo cogía los dos palos me los llevaba por ahí y al que se me pusiera chulo se lo partía en la cabeza. Una lástima. Vale. Entremos por aquí. Oh. Caída de frames. Hola, señor. ¿Tiene un momento para hablar de Jesús? Ah, vale. Ya entiendo. Está hablando con él. ¡La salida! No puede ser tan fácil. No podía ser tan fácil. ¡Ajá! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Hm! ¡Ajá! Pues no hay nadie. ¿Aquí es donde estaba el gordo? No. ¿Por qué hay tanta gente rezando? No. ¡Hombre! Me dirijo supuestamente a la capilla con el padre Martin pero no sé. ¿Tanta gente rezando? Ah, vale. Eso lo hace cada vez que se queda con poca batería. Vale. Saberlo no me piada de prevenida. Oiga, no le sobran unas baterías que las mías aunque tengo unas cuantas pero nunca vienen a mantener más. Vale. ya sé por donde tengo que ir. Pero no nos dejemos cosas sin explorar. Más gente rezando. Hombre, ni me molesta ni me deja de molestar cada uno que haga lo que quiera pero es raro. Oh, confidencial. Soy un suplicante indigno que solo puede servir al nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo World Rider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Parece estar bloqueado. Lo poco que se consigue ver. ¡Batteries! Perfecto. ¿Dónde está la habitación con la ventana rota? ¡Uf! 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 ¡Qué chungo! ¡Joder! Y encima con un chorretón de agua aquí. Yo no sé. Yo no aguantaría casi seguro. Yo no aguantaría. Bueno, es que de primera yo no habría aceptado... ¡Joder! ¡Qué pie más feo! ¡Dios! ¡Odia la enfermedad! ¡Oh my god! ¡Dios! ¡Odia el dinero! Por eso me cae bien este papa. Aunque algunos lo tachen de pobretón y que daña la imagen de la iglesia, el nuevo papa, la verdad, va de humilde y me gusta más que los anteriores. Así como inciso en nuestro gameplay de Outlast, que lo sepáis. ¡Oh my god! ¡Oh my fucking god! ¿Por qué no puedo usar ni... Ahora sí. ¡Oh! ¡Dios! Siempre propone o proporciona un camino. ¡Hijos de puta! Vale, esto es lo que querían era que yo viniese. ¿Verdad? ¿Verdad? No le mires el pene, por favor. Esto es lo que querían era que yo viniera. Sí, por eso solo aparecen tan poco y son tan fáciles de esquivar. ¡My Job! ¡What the fuck! Tú alone vas a escapar, Talva. Este es tu penultimate act de witness. La promesa de los Prophets siempre fue la libertad de la muerte. Y... Y aquí es lo llamado. En bronze. Dirás diciendo mi muerte, mi resurrección. Y juntos zal champions sean as libres. Ojalá. Eres penal, elaros en peligro. coreos el malito. Y nos sac En tabla. Eso noordra. Klusualicido. Tú, mis hermanos. espérate que quiero ver lo que pasa con él la pasión del padre martín no puedo creer que el padre martín superará jesucristo en maneras de mierda de morir y no puedo creer que haya que vaya a echarlo de menos una escapatoria si decía la verdad ahora tengo una escapatoria y una historia que contar quiere que propague su evangelio se transmitirá el mundo entero hombre la verdad es que si sobrevivo esto es para contarlo no me vas a dejar pasar verdad un muro invisible me lo impide oye que me ha dicho el cura que me puedo ir perdón por esta pequeña transición pero me ha saltado una actualización que se ve que el ordenador está en modo troll porque sabe que me lo voy a pasar y se me ha minimizado el juego y esto ha dejado de grabarse así que pero bueno da igual vámonos de aquí anda coño mira qué oportuno dios espero que ya vaya todo esto del tirón que no haya ningún fallo ninguna interrupción nada raro anda gordiman vale mi intuición me dice coño que aquí hay una batería no mi intuición me dice que hola gordi hola gordi que se ha saltado mi intuición me dice que por donde ha venido él es por donde tenemos que ir nosotros así que gordo no corres anda mira mira bien 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 adiós gordi sabía yo que esto estaba aquí puesto para huir es que lo sabía bueno no lo sabía en principio pero tras verlo después ya he dicho esto para huir de algo o alguien no 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 vale solo dime que puedo volver a subir no joder vale pues entonces vámonos rápido oh oh my god oh my god es que no me lo creo es que no me lo creo aunque bueno algunos hemos dejado atrás los hermanos están allí el único que me queda es el hombre del sótano que no se donde estará a ver cabeza cabeza what 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 no me lo imaginaba es que no podía ser tan fácil cabrones tío de puta tío de puta que que es esto ahora una base nuclear what the fuck ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Y qué caída de frames! ¿Qué es esto? ¿Una puta base nuclear? ¡Oh! ¡No jodas! ¡Hala! ¡Qué chulo, ¿no? Esto sí que no me lo esperaba ¡Oh, oh! Hombre, los cadáveres sí A ver, a ver ¿No? Frankenstein o el moderno Prometeo De Mary Shelley ¡Mortal! exclamé Está endiosado con su sabiduría ¡Más cuanta ignorancia demuestra! ¡Calle! No sabe lo que dicen Salí de la casa tembloroso e iracundo Y me retiré a pensar en otros medios de acción Está endiosado con sabiduría Más cuanta ignorancia demuestra ¿A quién me recordará? No quiero mentarlo ¡Oh, my God! ¡Sexy! Esto aquí Esto El final va a ser de órdago Ya os digo que esto Seguramente estuviese orquestado Por el padre Martin Aunque claro Aquí si no hay un monstruo nuevo No debería haber Nadie de quien preocuparse Porque el gordo lo he dejado atrás Los hermanos también El único El hombre del Del sótano Ya lo voy a llamar así Así que si no hay un monstruo nuevo Morphogenic Engine Chambers Aquí estarán los sujetos Del World Raiders Joder Dudo mucho Que el gordo Y los hermanos A la par que el hombre del sótano Hayan conseguido bajar aquí nunca Así que me estoy temiendo Encontrarme con algo De otro mundo No quiero pensar De que Vino alguien antes que yo Al ver esa cámara rota No quiero pensarlo Joder ¿Qué es esto? Adiós Proyecto World Raider Informe preliminar De la autopsia MM Bla 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 Muchos números Nota del formulario Todo el material incluido aquí Debe ser transcrito Y revisado Para adecuarlo A los requisitos Vinculantes De los registros De la corporación Murkoff Me va a ser el formulario 4083 Autora Jennifer Rowland Notas Esta es mi decimocuarta autopsia De un paciente De World Raider Que no muestra Más signos De haber aceptado La terapia Que los anteriores Se constata Un ligero aumento De migración celular Y morfogénesis Incluidos ciertos efectos Similares A la hormona del crecimiento Pero nada Sugiere la creación estable De un enjambre independiente Y consciente Estoy muy cansada Dudo de mi opinión Enviaré otra solicitud Para irme El coste psicológico Que supone utilizar Estos pacientes Totalmente seguidos Y sumamente provocados Es más de lo que puedo soportar Sugeriría Que confiáramos menos En las dilatadas teorías De un nazi senil Y que pasáramos a usar Un motor mecánico Más sencillo Basado en la principal Proteína del esperma Que guarda Definitivamente Sugeriría Restricciones químicas Más severas El personal de seguridad De Murkoff Mató al paciente 921 Tras administrarle Sedantes suficientes Para hacer dormir A todo un equipo De hockey Me temo Que la terapia hormonal Está interactuando Con las restricciones químicas De modo contrapondicente Lo dicho Demasiados experimentos Moralmente cuestionables Yo para mí Que ya no va a haber Ni monstruos Ni nada Simplemente va a ser La verdad Aunque ponía Delivery exit Parkour Bueno No ha sido mucho parkour Oh La salida Pero yo Sigo pensando Que tan sencillo No puede ser Y se dejan Algunas cosas En el aire Vale A ver Ingenieros Documentos No Notas Fórmula Morjogén Entonces Me tomamos En una línea De matemáticas En algoritmos Reprogramanos Convirtiéndonos En fábricas De pesadillas Unos pocos números En una pizarra en blanco Dame una sierra de arco Y déjame Unas horas a solas Con el cadáver Del doctor Bendy Me parece raro Que el doctor Haya muerto De verdad No sé Hombre Le cayó Un ascensor Encima Más o menos Pero Al no verle partido Por la mitad ¿Qué es eso? Ese sonido Esa música Esas piernas Esa oscuridad Todavía queda un poco De guerra Que un poco de guerra Que dar ¿Eh? Outlast Pues vamos A por ello What the fuck? Me persigue ¿Me persigue? ¿El wall rider? Pasando de tu culo Motherfucker Get out Maybe it's Vale, vale, vale Necesito huir Too much light In the same place Parkour for your body Está cerrado Little pig Little pig No more escape Oh Oh my god Oh my god Hostia Oh shit Me he cao en la leche ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? No Esto no es Muerte del soldado Así es como mueres Partido en pedazos Desde dentro Y viendo como Tu médula osa Se desparraba Por un muro De osmigor Se ha escapado De un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que no hayas encontrado Vale, supuestamente Me llamo Chris Walker Primera noticia Oh Hola Me cago en la puta I know I know I know I am supposed To be dead No No such luck I am older than sin But somehow The only one left Because of Billy He takes care of me He may think I'm his father He certainly loves me The poor idiot Do you know Do you know What this symbol Represents? What no? It's wounds of a nano hazard Microscopic machines Technology we have had for decades But never mastered Murkoff discovered In my research A workaround Turning the cells In the human body Into nano factories It's the natural function Of cells To produce molecules But through psychosomatic direction We engineered The precise molecules Necessary Mind Over body It was Foolish and wrong To think we could control it To use madmen To make something so strong You Have to stop him To murder Billy Turn off his life support His anesthesia You Have to undo What I've done Who can get out of this place While he lives You must kill him Osea que ese fantasma Se llama Billy El Billy del que hablaban Algunas notas He achieved something like this In 1944 Those fascists Thought it was spirits I let them believe it Let them kill themselves Thinking there was Some kind of afterlife Now empirically promised to them Fools Poor Arran He would weep To see what I've built From his dreams Billy doesn't mean harm He's a child With a damaged mind Granted the powers of a god It would make any of us Into a monster You must end this You all Must die here Mirkoff knew the danger But they didn't care In the corporation's mind The war just Dora amounts In a ledger When the prophet's project Wallrider promised Overshadowed Would have a pitiful balance Of your doctors And patients Amount to He will spread If you don't stop him The morphogenic Is self-perpetuating I pray to god You have the strength To end it here This whole death More than anything I want to rest Billy will not let me die You could never imagine How cruel this is I only want to die O sea que Para matar a Billy Yo tengo que morir Ah Muy bien Perfecto Claro A ver Eso es la salida Me han dicho Que vaya al laboratorio Principal A desactivar Su energía Vital Me imagino Que será por aquí Billy ¿Estás aquí Billy? ¿Y aquí? ¿Estás aquí A lo mejor? O sea que estás En otro lado Block B Sabía yo Que este capítulo Iba a ser Que este juego Iba a tener Un final apoteósico ¿Y por qué hables así Con esa parsimonia Caprón? ¿Tienes que me dé un infarto? Mmm Qué rico Ñam, Ñam Vale Vamos a explorar No hay que Ponerse No hay que excitarse Porque se acerca el final El final De I'm Last Vale Y aquí hay Ajá Más sangre Bueno Voy a hacer un descansito Bueno Ya he regalado Un poquito de fuerzas Así que Vamos a asesinar A Billy Aquí no es verdad No Un momento No creo que ese reloj Este bien Aunque si podría estarlo Porque la última vez Que me fijé en un reloj Era a las 10 menos Cuarto Y ahora podrían ser Las 4 de la mañana Y por eso es de día Bueno Un poquito De día Oh Hola Billy Hola Billy Quita a Billy ¿Me hace un tío Y de Billy? No puede ser Me tienes que estar Engañando Anda Un ordenador Que no está Bloqueado Pues no está tan active Como pone Parece Que hemos dado Con la clave Vamos Tienes pinta De ser un sitio Importante A que si señor Ah vale Vale Lo malo Que Billy Tiene la ventaja De atravesar Paredes Oh fuck Open the Fuck Anda Que como se me está A mi cómino Que es lo que está Intentando Oh my Oh my Oh my Quiero a la derecha Por ahí Espera Ya me dejaba El confinación Vamos Corre Que va a venir Y nos va a comer Jota Todo el personal De la especialista Rudolf Berning No adoren A la multitud Ni permitan Que los delirios De los pacientes Influyan En sus creencias Todo ser sensible Basado en esta tecnología Será tan superior a nosotros Que la ilusión de divinidad Se considera razonable Siempre hemos contemplado El caos Y lo hemos llamado Dios Ahora hemos sido Bendecidos Con tanto poder Que dicha creencia Podría destruirnos No sucumban a la tentación Recuerden que son científicos No Así sí Es hora de destruir A Bibi Oh my god What is this place One Raider Project Oh my god Anda un botón verde Ah no No es un botón What Cierra la válvula Del depósito La verdad Es que este juego Cada día Me sorprende más Cada vez que lo juego Billy ¿Sí? ¿Es eso tú? ¿Puedo ver? ¿Y tú quién eres? No te preocupes Pronto acabará Todo este sufrimiento Vale Ese ha explotado En mucha sangre Life support Soporte vital Bueno, bueno, bueno A ver ¿Dónde está la válvula? Vamos a ir rápido Que no quiero que aparezca Billy de la nada Pero tampoco quiero dejarme nada Hola ¿Hay por aquí alguna válvula? No Más datos Frankenstein Moderno Prometeo Bla 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 Aprenda de mí Si no de mí Aprenda de mí Si no de mis preceptos Al menos De mi ejemplo Si no de mis preceptos Al menos De mi ejemplo Que la adquisición De saber Es peligrosa Y que es mucho más feliz El hombre modesto Que aquel que aspira A ser superior A lo que su naturaleza Le permite Uy, espero que el innombrable Camperman Este viendo Este vídeo Y que se apunte Estas citas Para Su propia vida Vale Esto ahora Esto ahora Estará Implosionar O algo Me imagino ¿Por qué ha dicho El Tio C? What? ¿Pero por qué me persigue Si debería estar muerto? Pa No sé No sé por qué He visto Las dos Pero bueno Time To Go out Vale ¿Para qué quiero Oyer una batería Ahora? No lo sé La luz ¿Más? Se está acertando Millicord He's getting closer Bueno Ya tendré que subir Los pisos Que van a hacer Oh my god No 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 ¡No! ¡No! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡I'm too pro! ¡Oh fuck me! ¡Fuck me! ¡Exit! Ya está ahí, esperándome. Esperando a que se abran las puertas. MOG Pro. What? ¿Qué es esto? Se activa el sistema de inseguridad de la cápsula de Billy. ¿Y cómo se supone que hago eso? No idea. Solo espero que no estéis. No sé por qué, pero estos pasillos invitan a darse prisa. ¡Oscuridad total! No sé por qué, pero estos pasillos invitan a darse prisa. ¡Fuck! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Estoy vivo! ¿Cómo puede ser? ¿Ser más resistente que el gordo? ah si, muy bien, que listo eres ah, come on, come on algo que pulsar por aquí, no escalera, escalera desactiva, desactiva no es aquí vale, aquí no parkour, parkour más querido de Junior dónde es, dónde es tengo muy detrás, no como ahí, no oh, aquí, aquí acto el muerto inútil ha caído, ha caído ha caído Billy ha muerto salvado le cortan dos dedos de cuajo y ojo con lo que aguanta oh my god sal y por qué no azúcar para no causar daños a pacientes necesito que se realicen el diario de todos los sistemas vitales vale, son los protocolos no Billy Hope yo no tengo 93 años, señor algo para este tiempo llevarme los 50 años matarnos sería un acto de vida vamos, Chris Walker vamos, Chris Walker vale sprintar ahora es un lujo al que no puedo acceder oh, oh, oh ahora aparece el gordo otra vez ¿está capaz de haberse metido dentro de mí? vamos ¿what? no 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 god in him you have become so host Me ha encantado Mejor juego de terror de 2013, sin duda A instancias de que juego de la amnesia, pero Mejor juego de terror 2013 Lo que pasa es que... ¡Quiero más! ¡I want more! Seguramente saquen una segunda parte Con posiblemente un DLC Porque aunque... Aunque yo no creo que haya muerto Porque si me he convertido en... En el portador Un par de tiros no creo que me... Que me vayan a parar Pero bueno, mostrad amor si os ha gustado la serie Y nos vemos en la próxima De lo que sea que haga ¡Adiós!